Muy bien, están volviendo todos y todas, ya estamos grabando esta parte ahora sí, porque las salas de grupo no se graban, entonces esto nos queda como material para ustedes brevemente cada uno de los grupos, comentennos lo que hayan podido escribir lo que hayan podido dejar en claro bajar, si bien esto digamos tiene como para más discusión, profundización ahora vamos a seguir acá con el grupo general, respecto de cómo les fue con las preguntas a ver, el grupo 1, ¿qué vinculación pudieron hacer entre el aceleracionismo y esa primer metáfora que plantea Generality respecto del mundo líquido? Bueno por un lado algo que veníamos hablando es que hay como una relación primero hablamos de consecuencia pero después concordamos en que hay una relación medio simbiótica entre aceleracionismo y el mundo líquido porque en esta pérdida de límites toda la vida se vuelve bueno, se vuelve a una velocidad como mucho más rápida y además se pierde el límite del tiempo entonces uno no está registrando todo este tiempo que va pasando y veníamos hablando hablamos de dos ejemplos que se nos ocurrieron a raíz de eso uno era el del teletrabajo que ahora me voy a casar y que vamos vamos no pasa nada Julia comentenlo o alguien que la releve eso ahí está la dupla sureña juntélo rápido estuvimos hablando de lo que es primero intentamos un poco definir los dos conceptos nos pusimos un poco ahí hablar eso y en los ejemplos que se nos ocurrieron fue en un lugar el teletrabajo hoy en día como con todo lo que es el home office o la posibilidad de trabajar remotamente se fue perdiendo la frontera entre lo que es la vida personal y privada y lo que puede ser el ámbito laboral entonces esta posibilidad que existe hoy en día de que te puedan contactar en cualquier momento del día enviándote un whatsapp y que como que siempre estás disponible para el trabajo que capaz era algo que antes no pasaba vos terminabas tu jornada laboral salías del trabajo y hasta el otro día si había algún problema excepto que tuvieses un trabajo muy importante en el cual tuvieses que estar altando todo el tiempo no volvías a escuchar o no te venían a plantear con cosas laborares y como que esa frontera se fue perdiendo a la vez también acompañada de un vacío legal esto lo pensamos con lo que era un poco el vínculo entre el mar así que planteaban las piratas etcétera que hoy en día también es un problema que existe y hay muy poca regulación por parte del Estado para controlarlo incluso cuando se intentó bueno sigo y después por ejemplo si alguna más lo quiere mencionar perfecto cerramos ahí así pueden hablar todos buenísimo está bien es más me dan ganas de leer este texto deberían leer legan hacerme acordar que traigamos de alguna manera no seas malvado la semana que viene esa traducción también que nos viene genial para esto que están hablando justamente del vacío legal y el tema de las regulaciones lo vamos a incluir para que lo tengan bien el grupo o sea el grupo 2 digamos de los grupos 5 al 8 ¿cómo pueden ampliar lo que acaban de comentar sus compañeras respecto del mundo gaseoso ahora? ¿qué otro? ¿cómo pueden ampliarlo? a ver bueno no sé si ah no sé si alguien quería empezar a hablar bueno del grupo 2 sí estuvimos hablando de que justamente la diferencia entre este mundo líquido que sería como la metáfora inicial cambia Inerality da el ejemplo de que lo líquido por lo menos se puede contener o sea es algo que se escurre pero se puede contener en cambio lo gaseoso nos habla como de algo mucho más etéreo y de algo que se escapa algo mucho más volátil entonces ahí hay como una relación entre esto volátil y este mundo que está todo el tiempo acelerado que todo el tiempo hay algo nuevo no sé si como esta necesidad también de querer controlar aquello que no que termina siendo incontrolable e ingobernable porque lo gaseoso en sí es algo que no se puede ver y como que todo el tiempo nos están bombardeando con distintas cuestiones lo pensamos en lo que habían mencionado en su momento lo de Netflix o o incluso las plataformas de TikTok como TikTok que todo el tiempo por ahí te suben un nuevo challenge o temas que son terminan siendo efímeros porque duran nada 15 segundos de fama exactamente bien ahí retomo algo es muy divertido vayan a ver recomendable siempre no una serie no una peli vayan a ver los lemas de todas las empresas tecnológicas más importantes de hoy no seas malvado que es la traducción que ya vamos a tratar la semana que viene era el lema de Google en su momento que era don't be evil en un momento Zuckerberg el lema que tenía que no era capaz el lema oficial era move fast and break things era como movete rápido y rompe las cosas y eso también tiene que acelerar no esperar y llevarte en puesto todo lo que tengas adelante lo sólido moverse hacia adelante y darle darle para adelante sin ver lo que estás rompiendo un poco lo que digamos un lema bastante acorde a lo que ha sucedido en todos estos años vamos con la tercera sala con los grupos de 9 a 11 a ver qué marco breve no sé que nos expliquen qué es la ideología californiana sino como qué marco o sea por qué nos sirve pensar en la ideología californiana para entender esto que estamos conversando bien si alguien quiere hablar también nos sirve como marco de espera que no sé por dónde empezar como que estamos en una empezamos por el lado de que la tecnología hoy en día sirve como avance pero qué pasa socialmente entonces se crean consumidores y no productos para consumir arrancamos por ese lado entonces dijimos que hay una globalización impulsada por la liquidez o sea que hay una oceanificación del mundo y se desplaza y se tengo un problema con la palabra esa desterriote desterritorializa ahí está y entonces como que no hay fronteras no hay espacio no hay territorio que es lo que antes había que como nombre inerality en las monarquías absolutas que surgió con eso bien no está bien no punto ahí bien del fin después lo vamos a ampliar van a decampearme esto o sea es para como hacer quiero un puntero que estuvieron haciendo bien buenísimo esto que han traído de justamente pensar en consumidores y no productos que es efectivamente el gran cambio digamos de la lógica de la web la web piensa en servicios y es parte de libre mercado efectivamente sí bien vamos con los últimos dos grupos las últimas salas grupos 316 qué vínculos pueden hacer entre privacidad exposición y la atención en pantalla nosotros empezamos también hablando un poco de cada concepto de lo que significa la privacidad la exposición y la atención como que terminamos diciendo que en la misma demanda que nosotros creamos o sea somos consumidores al mismo tiempo que o sea somos parte del mismo juego en el que demandamos atención y nos exponemos al mismo tiempo como que la idea es demandar y consumir y los estímulos a los que estamos acostumbrados y expuestos también como que trajimos un concepto que es el de gobernanza me pareció lo que dijeron las compañeras en donde hay como que se desdibujan las fronteras a nivel global en donde ya hay algo que excede a los que son los estados de nación entonces no hay límites territoriales y tampoco lo están en internet o sea de todo esto que no hay políticas que regulen todos estos multimedios que son más grandes hoy en día que los estados de nación manejan mucho más que estos estados y bueno hablábamos de esto que internet dibujó esos límites que hoy en día esa privacidad está expuesta constantemente siendo entregada por nosotros mismos para poder ser parte de un nuevo mundo digital que esto también relaciona con el mundo vacioso un mundo de todos y de nadie como todo el tiempo haciendo idea de esto perdón y ya termino y que se dibujaron las fronteras y bueno más allá de eso como que también se cambiaron los espacios públicos y lo privado como que ahí también se dibujó perfecto bien efectivamente bien con lo de la desgobernación